Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso crocante de manzana que está súper fácil. Vamos a necesitar mantequilla, azúcar morena o azúcar blanca, harina, canela y por supuesto nuestras manzanas. Por aquí también tengo un poco de nueces pero es completamente opcional. Te recomiendo que guardes la mantequilla unos 15 minutos antes de utilizarla, así va a estar súper consistente y durita. Lo siguiente es pelar tus manzanas, lo puedes hacer con un cuchillo pero si tienes en casa un pelador, te lo recomiendo utilizar porque así solamente le vamos a quitar la cascarita y nuestra manzana va a quedar entera. Lo mismo vamos a hacer con el resto de las manzanas. Luego de haber pelado tus manzanas lo que vas a hacer si tienes en casa una mandolina, es un utensilio que sirve para sacar láminas muy finitas, lo puedes utilizar pero si no lo tienes así como yo vas a utilizar tu cuchillo y vas a cortar láminas muy muy finitas, puedes demorarte el tiempo que quieras, hazlo despacio pero saca láminas muy finitas y lo mismo vas a hacer con el resto de las manzanas. Bueno seguimos cortando nuestras manzanas y el siguiente paso es buscar un recipiente, yo voy a utilizar este de vidrio, puedes utilizar uno metálico o incluso uno de silicona, no hay ningún problema. Vas a colocar tus manzanas dentro, yo le voy a colocar el jugo de medio limón Le voy a colocar las nueces, puedes colocarle un poco de pasas o almendras pero recuerda que es opcional, también la canela para darle un poco de sabor, no te imaginas lo delicioso que nos va a quedar nuestro postre Con ayuda de tu cucharita mezclas bien, ahora sí, mira cómo está la mantequilla, vas a colocar la azúcar, la harina y con ayuda de un tenedor vas a comenzar a aplastar Mira van quedando unos grumitos y eso es lo que queremos conseguir con el tenedor, no una masa sino muchos grumitos porque ese va a ser nuestro crocante Si haces esta receta no olvides etiquetarme en cualquiera de mis páginas ya sea en facebook o instagram para que yo pueda ver tu preparación Mira ya lo tenemos listo, por acá tengo las manzanas y ahora le vamos a colocar esto en la parte de arriba Trata de que no te quede amontonado y con la ayuda del tenedor lo vas a esparcir súper bien para que cuando lo saques del horno se vea hermoso, divino, espectacular y un crocante delicioso Ahora sí, con una cuchara o con el tenedor mueve, esparcelo súper bien y lo tenemos listo para llevarlo al horno Limpia los bordecitos para que no se vaya a quemar Alrededor de 18 a 20 minutos ya está listo a 180 grados centígrados Mira que delicia Mira como está nuestro postre en el horno Está que hierve Ya lo hemos sacado Huele delicioso, no te vas a arrepentir de hacer este postre La verdad que he tenido muchas ganas de comer algo dulce pero esta es una buena opción ahorita Entonces quería compartirlo con ustedes Por aquí les voy a enseñar Como está por dentro Pero mira, mira, mira por aquí No me podía resistir y tuve que hacerlo Es que no se imaginan, huele delicioso Ahora sí, ya saqué una porción Mira, la manzana está cocinada, jugosita y tiene un crocante arriba delicioso Tienes que hacerlo Aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas No olvides suscribirte y activar la campanita También te invito a que me sigas en mi otro canal Nos vemos pronto